En Valsequillo, de Gran Canaria, nadie puede creerse que uno de sus vecinos, un taxista de los más veteranos, esté ahora en prisión por un presunto delito de abusos sexuales a menores. Fue detenido a finales de septiembre, pero nadie hasta hoy supo por qué. En la parada de taxis de Valsequillo, los compañeros del profesional detenido por abusos sexuales y corrupción de menores aseguran que aún no se cree en lo ocurrido. El más veterano de ellos, Juan García Unpierre, de 64 años, está en la cárcel desde finales de septiembre. Un compañero mayor, jamás nunca le vi nada de... nada. Yo, para mí, más de ellos es que llevo 39 años con él y jamás nunca. Me ha cogido sorpresa esto. Para nada, para nada. Un compañero normal y aquí no hemos notado nada. Si esto es verdad, aquí nosotros no hemos notado nada. Según la Guardia Civil, los abusos se producían desde el año 1990. Hay constancia de cinco casos, pero la investigación continúa abierta bajo secreto sumarial. La detención de Juan García Unpierre se produjo a raíz de la denuncia de un joven con discapacidad psíquica. Yo pienso que hay que ser muy prudente porque este señor ha llevado a mis hijos durante 15 años, tanto a mi hijo como a mi hija, y jamás en la vida le he visto cometer ninguna irregularidad. Y fíjese usted que yo no me hablaba con él, pero hay que ser serio cuando estamos hablando de padres de familia. La Benemérita asegura que el Ayuntamiento de Barsequillo ha colaborado en la investigación. En la casa del taxista detenido ha aparecido material pornográfico, pastillas anticonceptivas y antidepresivos. Gracias. 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 Gracias.